Bueno, hola y bienvenidos otra vez a Ormenta City of the Gamsters, vamos a continuar en la siguiente misión, Northside, la verdad es que me estamos hablando del juego, ¿bastante? Bastante... El brotherhood está corriendo rampage, torturando buildings y terrorizando las pobres partes de la ciudad. El camino contra el KKK puede ser riesgo, pero nos dará un nuevo territorio que podemos expandir. Podemos incluso hacer unos nuevos amigos. Luchar contra los Ku Klux Klan, que están aterrorizando el barrio y demás. Ir contra ellos va a ser peligroso, pero nos darán un nuevo territorio y más amigos, eso es bueno. Y además, Gansight más uno, un Team Member y todo es level up, eso es bueno. Bienvenidos a la parida. He escuchado a personas hablando de ti. ¡Bienvenidos al barrio! He escuchado a la gente hablando de ti. Vale, dice la tía que bienvenido, que ha habido ganas de nosotros, pero que nos tenemos que ganar su confianza. Digo, vale, pues, me parece bien. Eh, tenemos otro miembro, para banda extra, podemos contra otra gente. Señor Gentleman me molaba. ¿Qué tenía el Gentleman exactamente? Que no me acuerdo. Ah, sí, esto, Body Trap. Molaba. Ah, no, pero... El Gentleman es que mola, pero este tío tenía una habilidad bastante guapa. Vale, inspira a todos los miembros. Un extra P, vale, podría molar. Musculo 5, Toastness, Dios, tiene un huevo de vida, cabrón. No sé, de momento, no pienso. Este también me gusta. Tiene bastante Kuning, o sea, puede actuar bastantes veces, cabrón. Y las trampas, no sé yo si las trampas me vendrán mucho. Target Enemy Accelerator. Esta podría estar bien. Es el talento. Bueno, esta ya... Eh, Dios, ¿esta vale 90? La tira de las puños. Va. Pues, creo que me va a caer el Gentleman. Para lo que me queda, coño. Fuuuuh. El Gentleman con mirada turbia. Me gusta. Contra todo por esa mirada. Veamos la trampa también. Y lleva una shotgun. ¿Qué coño? Las shotgun son bonitas. Y tengo una de repuesto, por si acaso. Entonces, tú eres... Eh, mierda. Vale, ha dicho algo. Ha dicho que construyamos una soft kitchen, supongo. Porque sale ahí el objetivo, así que... Como si antes justo le he dado a salir sin querer. Eh, estos son... Neutral, eh. Aquí ya tienen bares. Vamos a ver, no hagamos la misma que la otra vez. Aquí ya no veo muchos más bares de copas. Imagino que no funcionaría. Esa es la forma que se está hecho. No hay restos para los barros. Es un país libre, ¿verdad? Es un país libre. No hay restos para los barros. ¿Quién habia llamado al hospital? Es así que se la ha hecho. ¡Hace todo lo que se ha hecho! Estoy en un rato, boss. Esos clavos no serán un rato. Estoy un poco rato, pero lo haré. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el village? Buena pizzo, boss. Voy a beber a eso. No, requeriría nivel 2, es cierto. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer el hidden storage. No, no, la safe house. Esto venía bien para que no toquesen las pelotas. La poli. Eso sí, nivel 2 de esto. Pero ya. Ya lo tenemos. Once negocios, eh. Mira, más. Más interrogaciones. Hmm. En el rato. Boss, tenemos un mensaje de la Klan Ku Klux. No están tan felices con nuestro trabajo aquí. Y bueno... Más 2. He 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 he. No me importa ganar problemas por esto. Básicamente, enviaremos un mensaje explosivo. ¡Eso es cierto! Ah, me llamo de eso. Esto es lo que hago lo mejor. ¡¿Quién va a ir a la mierda?! Les voy a ir a ir a la mierda y pero no hay nada. Y es que este también es bastante bueno. ¿A quién quiere la de support? ¿Qué me da tú como support? ¡A Dios! ¡Emborrachado a los enemigos! a los dos me da lo mismo me parece interesante vale por igualidad 80% emborrachemos a los tíos esto lo único que no gusta es que hay nada de cobertura no vale 5 contra 4 va a estar bastante fácil este es el nuevo ¿verdad? si que otra vida tenemos sangrado ¿verdad? bleeding no siempre pero gasta 4 el cabrón o sea eso si aquí gasta 5 en el disparo normal pero ¿cuánto quita? de 20-35 si mete un crítico tela puedo ir hasta ahí si 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 que puedo aunque la verdad es que es una escapeta ¿cuántos disparos tendré desde aquí? oh dios oh dios esto es bueno eh cabrones eh cabrones chuparos esa eh podría haber hecho con puntería pero bueno no importa bueno pues se han llevado un buen hoste tío el alemán ha sido el tío gente que es una buena decisión bueno no pasa nada si no llegamos tenemos 14 que son a 3 vale me quedan 2 de estos disparos mierda joder quería por lo menos matar a uno ay mierda se me ha olvidado el segundo disparo que error pero bueno no pasa nada ch 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 a mi entelman me lo dejas tranquilo coño eso estaba detrás de las piedras es el cabrón creo que ha tirado un cuchillo o algo así ah 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 este también es muy bueno es el cabrón así que bien oculto además puede hacer un daño terrible 12 pues todo con esto entonces buen jugado casi que está muerto así que ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fallé un 70! ¡Qué cabrón! En fin... ¡Bueno! Yo te diré que... ¡What! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí que les doy! ¡Sí! ¡13 eh! ¡Y gasto 6! ¡Y me queda un tiro de los buenos! Pues un tiro de los buenos... ¡Wow! ¡Qué malas bollas! ¡Coño! ¡A ver! ¡A ver un momento! ¡Porque así les doy a los dos supuestamente! ¡Vaya justa! ¡Qué cabrón! ¡No ha hecho una mierda! ¡Que cabrón! ¡No ha hecho una mierda! ¡Cuidado de un movimiento! ¡Qué cabrón! ¡No ha hecho una mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya se la ha recibido! ¡Venga, vamos Otomis! ¡Dios que cabrón! ¡Blenis! ¡Blenis! Bueno, es mi turno de... A ver, este me lo fue hostia, ¿sí? Cuarenta, ¿eh? Y es tres. Seis, y bueno, pues seis. Cuatro y cuatro, ocho, y me sobra una. Pues a la cosa, cuatro y cuatro, ocho. ¡Ah, Dios! Y el diez por ciento de probabilidades le da. ¡Qué cabrón! ¡Vaya mierda de turnos me ha hecho este! ¡Ah! ¡Necesito un doctor! Puede que necesites un doctor, sí. Pues vete moviendo para conseguir ese objetivo, porque... Tu, que este está muy cerca. ¡Tienes tiempo de encontrar a tu maker! Cinco, ¿eh? Bueno, pues podemos intentar un bleeding. ¡Ah, lastima! ¡No me va a mover! ¡No me va a mover! ¡Yo apuesta! Sobre todo si les meto una zona estos de cien por cien. ¿Qué crees? ¡Estoy campeando! Pues ya está, tengo un diez, ¿no? ¿Y esto gasta seis? Creo que no puedo hacerlo dos veces, pues ya está. ¡Pues ya! ¡Esto ya está! ¡No más! ¡Adenado, T-Segres! Pero no cura. No es un médico, de verdad, vale. Tendremos que haber cogido médico. En fin. ¡Eh! No, no. Enter. Vamos a ir Y vale simplemente dos puntos Vente para acá, eso sí, tiene menos probabilidades No, pero mira Dios, que hostia Ay, que tontería Nada más tenía que haber sacado del círculo Son gilipollas Sí, pero me apetecía probarlos ¿Qué coño? Sí, pues son llevo una buena hostia De hecho, que está fuera del círculo va a cobrar Eh, 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 cabrón Hijo de la gran puta Ha llegado, me ha matado Hostia, me has tirado toda la vida ¿Tienes alguna posibilidad de matar a este? Toma Pues me voy a ir a por este De aquí, ¿sabes? Porque Me nota anda un poco pachucho Vaya mierda, pues nada Tampoco es que la hayamos quitado Por esto, porque este andaba Un poquillo Ah Es más que tengo eso La mitad del daño ¿Cuántos? 71 Pues tengo para 5, 6, 7, 8 Vale Vaya, que fallo Bueno Ha cobrado Ah, que cabrón Ah What, what ¿Cómo que? What, what, what Eh, vamos a probar esto Se trampica aquí Y ese Se la va a comer Supongo Esto nos retrasa No, tirativa, no Joder, macho Joder, macho Joder, tío En serio Que una jepeta falla De esos dos Ah Hijo de la gran puta No sabía Estancia defensiva Pero Por si acaso Es que al otro Me van a fastear También Cabrón Ah Y no se lo ha comido Vaya mierda 60% Si estás al del lado Bajo Espérate No puedes venir Quizás Si me pongo Tío Si me pongo ahí Tienes que tener mucho más ¿No? Si se te vende 60% Porque está en una cobertura Y estar detrás O sea Detrás Y fallas Con lo cual Este tío Está Remuerto A menos que pueda cargarme a este Y funcionar al otro Cosa complicada Pero Probable De hecho Este es un 75% Debería matarlo de una Si Y al otro lo veo Tengo un par de intentos Tengo que acertar dos Y está en 14 Ah no 14 darle al otro 34% darle a este Uf Que mal Esperaba algo mejor Bah ¿16 le he dado? No No le he dado una mierda Joder Que cabrón De mierda No Si me voy a sacar Sin cobertura Ni pollas Ni cojones Vamos a intentar Follarnos Muy bien Muy bien Muy bien Venga Quiero bien Ah No jodas Se ha quedado una mierda Y ahora me va a forciar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Hombre la bomba! Hehehe Dios ¡Más y monjea! Reduzido por 10 5 de destaca A turno ¡Uf! Se han quedado con unos efectos Un poco cabrones Pero bueno ¡Uf! ¡Hombre la bomba! ¡Eh! 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 No, eso no nos interesaba en nada Y lo malo es que mientras no nos daba nada Tenemos bebidas aquí y bebidas ahí Joder, pues nuestro pan no va a venir muy bien Dailing Com 300 Bueno, es que lo acabamos de montar O sea, solo 10 de cervezas han consumido Ah, pues sí que va bien Ah, el bar está subido Ah, sí, sí, sí Ah, habría que crear Y esto también, ¿no? Y Spire Arms Y esto que todo Luego que el vídeo suba un poco más O sea, en los negocios no hay muchos Eso sí, como gastamos rollo a la gente Pues si nos gusta mucho 180 nos deja 180 las cosas Eso no está nada mal Bueno, no tenemos una mierda Así que no tenemos nada Pero nada de nada La única palabra que nos está generando de henos es el baruto Creo Sí, porque esto es una 6 house Yo no tengo algo que hacer de miedo a la kitchen Más aparte no se ha dejado estos jodidos A los tíos A los tíos Pero bueno Salvo eso En serio Como que 124 ¿En qué coño estoy gastando el dinero? Si esto está ganando más O sea No se ha dejado Si esto es No se está ganando más No se ha dejado Ven No se ha dejado No se ha dejado No se ha dejado No se ha dejado Ni hoping Y vamos a más sitios de investigar. Y que ahora no nos debería interesar demasiado. En total, no tenemos ni un puto duro. No hay restos para el bolsillo. No me lo haré, bolsillo. Vamos, creo que no. Te diré cuándo. ¿Dónde estás rentándola? ¿Esto? Mira, claro que establezco. Nada. La destilería sería lo suyo ahora. Que me den dinero. ¿Vendas tanto? Vamos a ir al local. ¿Qué puedes establecer aquí? Nada. Masura de siempre, ¿no? Sí. Sí, pues la cocina va a esperar. Porque somos pobres. Básica y llanamente. Por eso. Pero para solucionarlo un poco. Bebe, bebe, bebe. Necesito, tú la vayas. No te preocupes. Vale. A ese nos va a volver con cuatrocientos ahora. Que nos habrán cervezas. Por lo menos algo es algo. Es que directamente no tenemos nada. Deberíamos poner también en esta, que cuando nos quieren mucho nos dan bastante pasta. No hay nada. Ya hemos terminado ya. El trabajo está hecho. Bien. Pero tengo mucho más de otros. ¿Otra vez? Ahora tú. Negocio. Establece la destilería. No hay restos para los boss. No, no hay restos para que se despegue. Lo que es que es que es el otro lugar. No, no hay restos para que se despegue. No hay restos para que se despegue. ¿Los vas a hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo mejor? esto las cinco menos cinco esto lo vamos a poner vamos a construir el comedor que nos da un huevo así que 500 600 700 no vale aunque no vas a parar licor pero iremos vendiendo que más da no tengo suficiente dinero para pagar no jodas tan rata y pobres somos no podemos ni vender a 60 cerveza de manda hubo está bien ah ya tenemos licores por ahí ya estará estamos vendiendo licores espero no sabes que no gracias me refería a esto no dios nunca sé dónde tengo los negocios podrían cambiar un poco para eso a joder daily consumption más uno solo de mierda ya ves bueno ya puedo pagar a mis empleados imagino me ha dicho caros empleados mientras tanto no hay nada más que comprar en toda la ciudad esto está sin hacer nada sin establecer ningún negocio Este es lo que me refería. ¡No tienes que repetirlo! Porque en 94 nos gustamos un huevo, así que, y habrá que construir la estúpida cocina. Mientras tanto... 25 cervezas que no tenemos... Creo que no. Es que ganamos tan poco dinero, de momento. Pero ya tenemos por lo menos 5 de licor. Me vale bien vender 5 de licor, por lo menos así. Vamos a coger un poco más la pasta, rápido. Y si no... Mientras tanto este negocio... Me está costando. Ah, ya podríamos hacer lo de diluir por lo menos. Si. No. 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 O sea, sí... Tiene la opción del pincón. Vamos al 50 de la esteraraje. No me interesa para nada, pero bueno. No me interesa para nada pero bueno. Mientras tanto, por fin, hostia. ¡Tienes que cada perro tiene su día! ¡Joder! Mano, me siento mucho mejor. ¡Thanks! ¡Gracias! También, Henry, mi abogado actual, me llamó y dijo que era desgraciado. Todo se ha convertido genial. Y otra cosa que me interesaba... ¡Ay! No tengo para hacer ni el 10% de eficiencia, me acabo de... Cerveza, vendo 20, ¿alguien compra venta? 20 no... ¡Ah! 25 no, tampoco, no tenemos. Es lo malo. Podríamos encargarnos, pero no. Podríamos liberarnos de estos imbéciles, así que puede que lo hagamos. Pero sube la jeta, eso no me gusta. Y mientras tanto tendríamos que construir el comedor de las pelotas. ¿Dónde está...? ¿Que podamos construir un comedor? No veo ningún sitio. No, no veo ningún local. ¿En serio? No hay ni un jodidazo ni un puto local. ¿Que medidas para no tenerla? No veo... ¿Que puedes imaginar? No creo que esto ya lo tenemos, obviamente. No. O sea... Bueno, pues entonces nos dejan muy grave lo que hacer. Si no hay nada de nada... ...habrá que crearlo. ¡Ah, mira! No. Por fin. ¡Oh, Dios! ¡Tenemos que hacer cinco finales para que nos dé algo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Acepto! ¡De momento! ¡Mira! ¡La generitamos justo! ¡Hey! ¡Maldita! ¡No voy a parar de arreglar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No lo creo! Un verdadero boss no es miedo de trabajar. ¡Tenemos también bastantes cervezas! ¡Alguien compra... ¡Joder! ¡Cincuenta y... 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 ¡Cincuenta y cinco! ¡Ah, tú! ¡Hostias! Pero cincuenta cervezas luego se venden buena. De hecho, nos las podemos vender al tío. ¡Mi redonding está pelotón, que es... ¡No tenemos el dinero! ¡¿Verdad?! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Lo necesitamos esas seis armas! ¡Es un país libre! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Cómo podías darme ese licorio en mi estación precaria? ¡No eres un señor! ¡Nada! ¡Que ven por culo! ¡Cinco que nos baja del año! ¡Ahora vamos a construir eso! ¡Me da igual! ¡Dame de mi dinero! ¡Bueno, yo! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Ah! ¡Ah Dios! ¡No lo podemos ejecutar si tenemos tanto! ¡Tanto hip! ¡Mmm! ¡Pero! ¿Habrá algún tío que nos baje un poco? ¿La cosa? ¡No! ¡Pero! ¡Pero este tío me gusta! ¡No sé dónde siempre pasa! ¡A la carretera! ¡Esto tiene su día! ¡Esto lo compraremos! ¡El wolf está vuelto! ¡Vale, Steve! ¡Tenemos pasta, ¿no? ¡Y! ¡Y! ¡Todo debemos vender también cervezas! ¡Ah! ¡Puah! 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 ¡¿¡ah! ¡Puah! ¡Puah! ¡No tenemos siquiera dinero para eso! ¡Tahavia no hemos conseguido establecerste sitio! ¡H eres guild! ¡Puha! ¡Ni uno! ¡El Banco! ¡El Mafioso! ¡Y ¡Ya! ¡Gracias! ¡No quiero! ¡IPACI wealth ¡Gracias! ¡Iza nose antelus! ¡IGNIF! Tengo mucho trabajo que hacer. 10 por 300? sale caro, pero bueno. Pero no es lo que quiero. A ver... ¿SALIN 15? ¿SALIN 15? No. Quiero que lo compréis. Es especial, por cierto. No. Necesito negocios, o sea que tengo que echar a estos imbéciles. Y de momento no puedo. Es un país libre, ¿no? Dice, me das una mierda. Paso de ti. Ya hemos pasado ahí disparando? Si. Oh dios, he pagado 200 por los salarios. Ya hemos pasado ahí disparando? Si. Oh dios, he pagado 200 por los salarios. No se ha olvidado de este negocio. ¿Que vamos a hacer? Solo lo habrás dado uno de aquí. Así que tampoco pasa nada. Esos clavos no eran de acuerdo. Establecer... ¿Que queremos establecer? ¿Que queremos establecer? ¿Que lo más que tengo? Que queremos establecería? ¿Para que no has estado en el negocio? Bueno... ¿Que queremos establecer? ¡Pero! ¡Sí, mira! ¡Para el dinero! ¡Ah! Solo he perdido 10. Tampoco es que sea tanto. Me acabo de chupar 1000. ¡Mire que voy a reinvertir en esto! Me parece que no, pero suelta pasta. Y vamos a ir con... ¡Ah! ¡Rent! ¡Ah! ¡Joder! ¡Lástima! Quiero el estoraje, pero bueno. No pasa nada. De tanto, tenemos algo de dinero. ¡Ah! Aquí no tenemos... No podemos establecer este. El comedor. Bueno, no pasa nada. Al menos podemos poner el pausa. Tampoco. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No tienes que repetir eso. ¡Ay! Estoy orgulloso de ti. ¿Dónde has ido el barco? Hay una razón por la que soy el boss. ¡Esos clowns no eran de acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi botón de la red 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 de la red! ¡Está clarísimo! ¿Lo podemos hacer una vez? ¡No! Por lo menos esta. Con este bar y luego tenemos otro bar, creo. ¡Ah, sí! Teníamos otro bar. Corrección. Al menos podemos hacer lo que falta de dinero por eso. ¡Ah, no! Aquí tenemos el otro bar. Pero... Este es la... No, este es la... ¡Esta es la... Browry! Así que... ¡Gracias! ¡Aaah! 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 Alguien que compre diez. Quince de licor, eh. ¡Joder! Doscientas setenta. O mucho mejor el otro. Pero no le daremos uno más. Ahí está. No hay que hacer nada. Se necesita un pequeño bar de... ¿Qué ahora? No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que repetirlo. No tenemos nuestro dinero No tenemos una mierda más Mientras tanto En esto, ¿cuánto dinero ha acumulado ya? Ah Ah, ocurre en la acumulada de 400 Vale, ha acumulado bastante ya Me parece que no, pero produce pasta En total, para que te bajen una mierda Así que Espero que me dejes a tu lado Ah, no se está abriendo Ah, no se está abriendo Ah, no se ha traído dinero Ah, no se ha traído dinero ¡Ah, no se ha traído dinero! Ah Vende Es que Mierda, mierda, mierda Esta era para vender Tiene cagada ahí ¡No, no, no! No era lo que buscábamos, tampoco, ¿no? ¡Ahí, aquí está el otro! ¡Hey, soldado! ¡Estoy buscando vender algunas armas, chaval! ¡¿Dónde vas a la mierda?! ¡Estos están en neutral! ¡No! ¡Consigamos esa cerveza! ¡Vaya, hombre! ¡A nadie vende cerveza! ¡No pasa nada! ¡Estos clavos no fueron jugadores! ¡Eres clavos no fueron jugadores! ¡Eres clavos no fueron jugadores! ¡No! ¡No necesitamos un poco más! ¡Y otro negocio! ¡Es que necesitamos negocio también! ¡Otro sitio, por lo menos! ¡No! ¡Es que no veo ninguna interrelación! ¡Ni ningún otro sitio para operar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No tenemos que repetir eso! ¡No! ¡No, no tenemos ничего! ¡No tenemos nada! ¡Que nada! ¡No tenemos nada! ¡No tenemos nada! ¡No tenemos nada! Me parece también bien. Y el destrabaje no interesa para nada. Cada peor tiene su día. Amorita, tu papá dijo que puedo organizar un poco. No tienes que repetirlo. Eso es lo que se ha hecho. Es hora de poner mis manos limpias. No, no. No, no. No. No, 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 no. Tengo mucho trabajo para hacer. ¡Felido, boss! No, no. No, no. No, no. 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 ¡Aquí de que los cláusulos no fueran un partido! Tengo mucho trabajo que hacer. Tengo los resultados. Martínez, estoy cortada en dinero. No voy a romper mis manos, boss. No voy a romper mis manos. Amigo, me conoces bien. ¿Quién llamó a un médico? No. Eso es nuestro trabajo. No, no, no. Me he tomado el jabón de su bolsa. Esos mongrels nos faltaron. Lleguen menos de lo que prometieron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete con este viejo bebé! No me interesa, boss. Ah, no me interesa ni siquiera eso. Ah, vale, ahora ya generamos dinerito. Más o menos. De cualquier manera, tenemos dos licorerías que ganan bastante. Vale, sí, me viene bien. Sí, vale, vale. Esto está bien. No me hace falta nunca. Cierto. La cosa es... Que es que no sé qué... O sea... Qué hacer ahora. Sí, sí, el del licor este que lo voy a... Y habré hecho Drake Bean, ¿no? Ah, no, creo que lo estoy haciendo ahora mismo, debe ser este. Sí, un ataque. Lo estoy haciendo ahora mismo a la licorería que debería ser esta, creo. O... Sí, yo diría que era esto de aquí. Que ahora mismo no me voy al símbolo, pero bueno. Ah, ¿vendré cuantas cervezas? Creo que no. Todo sí, lo vayan a morir por suite. Lo siento. Vamos a ver qué temas. Tenemos mucha pasta. Hay alguna especie de interésante. Por 15, vale. Lo justo, para ya tener tope. Bien, bien, bien. Ya lo siento. ¡Para mí me vale! ¿Quién tenía este combate? ¡Hagamos el regalo! Espero que me dejes sola ahora. Voy a decir que está en un lugar. Esa es la forma que se ha hecho. He tomado el jamón de sus donuts. Es un país libre, ¿verdad? En este sitio. Amigo, me conoces bien. Es una realidad posible. Cada perro tiene su día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente de ayudar a tanta gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bos, tenemos otro mensaje de la Klu Klux Klan! Parece que nos hemos hecho un gran maldito. Encantado por este canal no se te puede saltar un gran Jaluris. ¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conseguimos sentar a su club. Y es el gordo. No lo quiero. Es el gordo del bate. Ellos traen menos que lo prometieron. Me desgracen a Messi. Es un país libre, ¿no? Mi chico de los negocios. 18, ¿eh? De vender alcohol. Mierda. Ah, quizás debiera comprar esos 60 de cerveza. Para esto. Claro, cerveza tenemos cero. Claro, está al tope, claro, obviamente. Esto que era. Más de la iglesia. Y tanto. Y más 15 por la cerveza. También. Me parece obvio que voy a cogerlo. Bueno, no hace falta, pero bueno. Pero la cerveza sí, me hace falta, sí. Los 60 de cerveza. Exactamente esa misión. ¿Dónde la tenemos? Los 60 de cerveza para la fiesta. Se cure. Ah, vale. A ma... Consigue almacenar 60. Pero... Mmm... ¿Qué hay veo? Solamente veo un pequeño problema. Eh, bueno, sí, tenemos espacio pero... Pues hala, a comprar, a comprar. Mi amigo, aparte de los bebés... Tengo mucho trabajo que hacer. Mi red de botellas está actualmente... Estoy un poco rostoso, pero lo haré. He tomado el jam de su donut. No me rompo mis dedos, boss. El trabajo me hace cansado. Buena piso, ¿eh, boss? Nuestra cosa me da como�mita. No me gusta, a favor. Pero es que luego, a la vez. Si, con alta y dinero sucio, pero, joder... Es que cada día... ... hay mucha gente. Sin más cabrones, así que, voy a hacer el contrabajo. No tienes que repetir eso. Amigo, aparte de las cervezas, también tengo... No hay restos para el boss. Así ya que he recuperado cerveza, seguro. Y yo a los 60, luego ya la pongo y ya está. Pero ahora sí, eso sí, la pasta es la pasta. Y debería subir de la casa. En todo caso. De todas maneras, veamos qué más me piden. Ahora, esto es lo que llamo una partida. No he visto el club tan lleno en un largo tiempo. Espera, ¿qué fue eso? Vale, que quieren atacar al club. Que jodamos. Entiendo. ¿Por qué no tenemos todavía el gordo? Yo lo quiero. Vale, nos vamos a meter con él. Con el club, que es bueno. Con el camper. Y creo que nos quedaremos con el doctor. Sí. ¿Qué nos lo podría dar a este de suporte? No sé si todo es random durante un combate. Y esta. No lo mismo. Vale, no. Básicamente depende del tío. Pero no de... Mira, este tiene más sus tres changes, así que... 60% de que lo consiga. Pues ya está. Mira, tío, la voy a jubilar por el negro. Vamos, negro, big man. Sé que sabes, pero... Mira los de Kubu-Klan. ¡Qué cabrón! Vale, viene hondidico. 12 que tengo. Todos los tiros normales, sí. ¡Estoy mucho mejor que tú! ¡Vamos a hacerlo! Necesito una bebida. ¡Vamos a encontrar tu maestro! ¡Ay! ¡Cinco! Bueno... ¡Ahí no! Bueno, sí, también. ¡Qué cojones! Y así se pone el otro en la otra posición. 62... Tengo 12, vale. No gasto el otro. ¡Joder! No nos ha salido muy bien la jugada, pero bueno. ¡Tú sí que te vas a esconder aquí! Y... Que tú eres mi señor camper. ¡Ah! Que te escondas aquí, coño. La cobertura. Bueno, señor camper. ¿Cuántas posibilidades de pegarle un buen tiro a este tienes? 62, venga ya. ¡Pues nada! ¿Para qué más? ¡Hostia! El cabrón no sale ahí con... Con de todo. Vale. El médico, si ve a alguien, pues vale. Si no... Nada. ¿Lo ves? Casi... Casi no. Bueno, aquí está bastante... Bien puesto también. Así cuando pasa la puerta, se ve. ¡Hostia! A mi gar le van a follar. ¡Ah! ¡Dios! Y a mí también con el este que está escondido. ¿Sabes? ¡Hostia! Me voy a curar. Pero también me voy a vengar del cabrón. Tengo 11, ¿no? No. Pues puedo hacer dos de estos. Pues le he metido caña. ¡Ay! Hombre, mi buen doctor. Va. No lo he hecho mucho, pero... Podría curar a la amiga de... ¡Ay! Tenía que haber curado al gordo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Veintisiete! ¡Oh! Ese está jodido. Pero tiene al gordo al lado. Vamos a ir a por el otro. ¡Qué coño! ¡Ah! 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 Es que este está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este debe? Este no puedo ver, ¿no? ¿No? ¿Cansi? Sí, cansi. ¡Joder! Problema solved. Problema solved. Es que el camper es bueno. Y mata bastante. El puto camper. Cuidadito. Bueno, vamos. Ahí está. Que cabron, el médico. El médico está a follar ahí. Bien. Eso sí. 9% de probabilidades de darle. Sabes que te digo... ¡Que bueno! Que... Te vas a mover mejor. Si, la verdad. Eh... Es que ¿dónde estoy? Madre mía, que hago yo tan lejos. Tampoco creo que he mejorado 24. Mira, al primero hay premio. Ah, es que cabrón, dice que no disparo muy bien. Vamos a curar a mi, aquí a mi colega. Vamos, gordo. Ya puedo seguir repartiendo leches. ¿35? No, tú te puedes mover, ¿verdad? ¿Pero por qué no se puede mover ahí? Es que es algo que no entiendo. ¿Ahí? No. Joder, la cobertura es esto. Pues, bueno, pues a esta sí que llego, ¿no? Sí, sí que llego. Bueno, chato. Tenemos 12, así que podemos tirar 4 tiros con esto. Dios, qué cabrón. Acertado todos. Eh, pues nada. Se puede mover 8. Pues es que básicamente se va a mover 7. Aquí. Y uno más. Por aquí. Mismo. Si es que va a ser para matarle. ¿46? ¿En serio, cabrón? Espérate. Anda, toma por culo. Pota así. Ahora, coge esto. ¿Y esto? Y fóllalo. Lesión número 1. Estrellame blind. Los Klu Klux Klan están jugando como los huesos que están. Es tan triste que se han robado el club de Walker. Vale. Másicamente que consiga 5.000 de dinero, ¿no? Oh, Dios. Todo el mundo ha subido. Eso es muy bueno. Vamos a ello. Vale. Todo el mundo ha subido. Venga, vamos a ver. De verdad. Oh, 3 AP on kill, eh. Tampoco te creas que. ¿Es más rápido en el estado de battle? Está bien, pero no. Vale, venganza. Esto está muy bien, macho. Lo que le da hace 50% de daño adicional al último tío que le ha pegado. Me voy a conformar con eso, sí. Tú, mientras. Ah, sí, eh. Lo mismo. Pues es que lo mismo. Es que eso está de puta madre. Si te pega una hostia, no devuelves con un 50% más. ¿El doctor? No, el doctor claro que no. ¿Long Shot? Me hace que no. No hay nada de curar. No hay nada de curar. Aquí está. Mmm. Medio de especialista, no, desde luego. Lo onzo tampoco. Pff, que se mueva un poco mas que ese medico, coño, que llegue a los sitios. Esta no me importas. Mira, vamos. Fit to fit game, nooo. Vale, mas vida. Si. Puede ser el tanque, no? Hombre, tu si que me interesas. Tu creo que vas a ser el sniper, de verdad? Porque esto, no. El sniper ya lo tengo. Long shot, ah, vale. Con 5 metros, mola. Si, si, si. Y quien mas? Nos queda este tío, no? Con la escopeta. Más críticos. Más vida. Ostias. Esto. Nada, el ultimo personaje. Tu disparas varios con la escopeta, entonces. Tampoco te creas que es. Si, más críticos siempre. Bueno, un tío como... Que lleve una escopeta. Ya está todo el mundo. No se. Muy bien. Ya tengo que seguir. Ah, mira, hay una investigación. Que cabrones. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Vale, eh. Ahora... He dicho que es otro tío... Y tengo relaciones malas, pero no tenía ni pasta ni para pagar eso. Monda huevos también. 27 de licor, eh. Licor. Es una mierda, pero bueno, por lo menos Que más me das, que más me das Venga, también me vale No, no me vale porque no tengo ahí dinero Si, lo único que quiero es vender No, 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 vende yo Gracias Ah, la verdad, habíamos parado también un negocio Si no recuerdo mal Vuelto al trabajo Cinco mil del dinero negro Oh, Dios Aquí simplemente hay dos mil, ¿sabes? O sea que, nada Cervezas tampoco te creas que hay que traer Tus hombres han entregado menos líquido de lo que nos acordamos Solo pagaré por lo que he recibido Te da 135, 20, 165 No te enfades, por tan poco dinero Mientras tanto tengo 25 de algo que vender No hay nadie que con... Ah, Selin, no Samuel Johnson es mi nombre Y money es mi juego Que cabrón Que cabrón Sí Si Gracias Más el dinero en mi Y financiera Mi información Samuel Johnson Evolutivamente El negocio Vale Es un objetivo adicional Vamos a intentarlo ¿Qué es tu negocio? ¿Qué es tu negocio? este también estaba parado creo para conseguir si para conseguir las armas vamos a ayudarle en los dos sitios además vamos a coger vamos comprando no? bueno ya la sacaré no hay problema por eso mientras tanto aquí tenemos un huevo de pasta no? en la mierda esta ocurre acumulado 2600 de los 5000 que necesitamos o sea que ayudamos a estos tíos básicamente y nada adiós hay varios ah mira ilegal weapons vale i took the jam out of the doughnut a esta que no hay direct ahora también 5 ah ah boom maker entiendo mierda pues tenemos que establecerlo de verdad y luego lo malo es que no tenemos los sitios ah mira pues si a mira pues si a mira pues si a mira pues si a mira pues si vamos a hacerlo vamos a hacerlo tiempo para poner mis manos listo total el resto del dinero ya lo tengo o sea el resto del dinero negro ya lo tengo pero vamos a intentar hacer el objetivo que esta ¡Suscríbete al canal! Bookmaker Que no se que es el Bookmaker ahora mismo Bueno, cada ciudadano que era No, por esto no lo podemos hacer aquí Pero bueno, vamos a establecer otra cosa Sí, pero para eso vamos a tener que Ir a nuestra casica Y guardar esto Tengo un líder en el Klu Klux Klan La gente está hablando de un gran encuentro Que va a tomar lugar en esta ciudad Vale Vale El tío dice que se va a reunir Que va a salir el jefe Que quiera llegar al final del asunto Eso lo tenemos que hacer La misión del negro Está clarísimo Asignado 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 Y asignado No, no No, no Me gusta Support 30 Oh dios Oh dios Algunos enemigos no estarán Para esto No poder participar en el combate Claro que quiero ese support Vamos a hacerlo Cuatro tío Son cuatro contra cuatro O sea que ha debido funcionar sin ninguna duda Ocho eh Hasta catorce eso Muy lejos Me parece bien así eh eh Me imagino que no puedo verlo ¿Verdad? No Pues nada Eso es eso Tú acércate No pasa A catorce A diez Vamos a intentar Para acá Así ya podemos por lo menos verlo Como total Bien Vamos Puedo hacer dos de estos No Vaya chusta Ahí está Ahí Pues el medicasto se va a quedar aquí Guardado Si Ya pues Ya ha llegado otro por aquí Así que Sabes que te digo Que vas a ir así Y tal que así Para colocarte ahí Mientras en el camino Te lo vas a intentar follar Aunque este yo creo que te lo follas Venga 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 Ah joder Que mala folla Joder Ay lo malo es que Esta gente no se puede aquí Joder tanto Se nota Se nota 6 Más 60 Vamos a ver 76% De Faustiarle Bien hecho Bien hecho Dios Es que eres el puto Wolf El cabrón se oscurra Se oscurra a los cabrones estos 47% eh 69% Nada personal Nada personal Pero estas Jodido cabrón Bueno No podemos ver a nadie más Así que El doctor, de momento, sí, se va a ir aquí. Y entonces el otro avanzará un poco más. ¡Hala! ¡Estoy listo, boss! ¡Ah, con qué ready, eh! Llegas hasta aquí. ¡Once pasos! ¡Mmm, lástima! Pero bueno, no pasa nada. Seguro que podemos acompañarnos con esto un tío un poco. Voy, a ver si podemos apañarnos. ¡Tiempo de hacer un movimiento! ¡Vamos a hacerlo! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¿Con quién pedamos hambre? ¡Mira con este! Vale, bien posicionado. Me gusta. 51% pues tenemos 12 tiros. 2 a 12 pues... 4 tiros. Uno que da. Ahí. Uno que da también. Y otro que da. ¡Es un buen ratio! ¡Tiempo de hacer un movimiento! Ah, vale, vale. Ah, mira, ya está aparecida aquí arriba, de puta madre. Eh, vamos a ver. ¿Lo podré matar? ¡Tiempo de encontrar a tu creador! Ah. Ahora ve a tu creador. Bueno, ve lo que dice. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, por mí y con este ya se ha terminado! Y... ¡I need a drink! ¡Sí, I need a drink! ¡Borracho! ¡Dactor borracho! ¡Ah, mira! ¡Lo veo y todo! ¡Pues nada! ¡Dios, un 7! ¡Con tanto esto! ¡Ah, sí! ¡Pero morrer! ¡Toma idea! ¡Dado y todo! ¡Ja, ja! ¡Estoy listo, boss! Bueno, ahora sí que vas a cobrar. ¡Pote, boss! No te creas que tanto. Voy a esperar un poco más, pero bueno. Bueno, a lo mejor puedo ir hasta aquí. 14 pasos. Va a ser que no. Y hasta aquí... Justo a los 10. ¡Pues vamos! Imagino que lo veo mejor, ¿no? Sí. Sensiblemente mejor. Uno de ellos. Dos. Dos. ¡Ah! Dos de cuatro, bueno. Quizás si me voy a... ¡Ah, ocho pasos! Ocho pasos es la mierda. Pero ahí puedo, por lo menos. ¡Eh, tú, isótopos! ¡Pah! Toma, qué criticazo. Oye, aquí hasta lo veo todavía. Un 19, pero lo veo. Que son tres, ¿no? Pues puedo hacer dos de estos, entonces. Te fallo y... Bueno. Algo, algo, algo. Está bastante lejos. El doctor también lo ve. ¡Uf! No quiero saber cuánto probabilidad tengo. Un 5. Bueno, pero este tiene todavía movimientos. Sí, son bastantes. 16. ¡Venga! ¿Qué más da? Intento llegar hasta ahí. Ah, y a lo mejor no lo voy a poder ver. Sí, sí, sí que lo veo, sí. Bueno. ¡No, qué cabrón! ¡Ah, no, no! ¡No estás en panic! Veamos a ver. Snipe. Estos son seis y se los tengo para esta, así que... De momento, el tiro se los aclavo. ¡Ah! ¡Maldito! Se van a cagar, hombre. De momento... ¡Todo fuera! Bien. De momento, vamos a ver si te podemos bobear. A ti te has tirado bastante. Son ocho, ¿no? Dos disparos de estos, entonces. ¡Ah! ¡Ya pues! No hemos tenido mucha folla, ¿no? Ah, bueno, pero tú te puedes mover... ¡Uy, qué hijo de puta! ¡Diez! ¡Ah! Pues te vas a mover, así que, demonios. Mejor, así que, desde más lejos. ¡Joder! ¡Le he metido a todos! ¡Ay! ¡Qué campeón, macho! ¡Sí, señor! ¡Mira tú! ¡Si el coraje se te ha ido a la mierda! ¡Pero! ¿Me puedes abducir aún algo? Esto vale seis, ¿no? O sea, gasto seis con él, sí. O es mejor que tenga puntería. Oye, sí, señor, ahí está. ¡Hala, hemos ganado! Gracias a Doctor y a Jinx, que ha aciertado todas, el cabrón. Bueno, sigamos. Es que tenemos que hacer lo del dinero limpio, ¿verdad? Nah. Sí. Lo único que tenemos que hacer era esto, en realidad. El tío de aquí que... Vale, estableceré esto. Pero no teníamos negocios, ¿verdad? Ahora... Pues... Voy a abandonar esto. Pues, ¿qué gane de este sitio? Si no... Pues, aquí tengo esto, que vale. Pues, vale. Y de dinero... Bueno, el dinero incluso ya estará, ¿verdad? Sí, de dinero está ya abajo. ¡Mil! Nah. Y ya está. Más cuando tengo 49 firams y... ¡Ay! ¿Esto lo he abierto? No me acuerdo ya. ¿Abierto? No, no lo he abierto. No, no lo he abierto. ¿Qué malta? Si lo único que me queda es esto. Vamos a ir. Ah, ¿esto ya está abandonado? Vale. A real boss ain't afraid of Grunwork. Y así ya podemos ayudar a este tío. ¿Qué? Está aquí, ¿no? Sí, está aquí. Entonces tenemos un huevo de gente a la que venderle. Oye, tengo un huevo de gente a la que venderle con un poco de niños. ¡No tienes que repetirlo! Las cosas son malas en Nueva York. ¿Quién ha llamado a un doctor? Chau, lo que le va a hacer. Y ahora, de hecho... Y ahora, de hecho... Y ahora, de hecho... Solely, no quiero ya. Y ya está. Y ya está. Vamos a discutir business. Todo va a ser genial. Eh, espérate, nos habremos ganado más de... Más de... Uy... Puede que sí, que hayamos ganado dos mil. De hecho, sí. Bueno, tú más te va de que te dejas prisa con esto. Ya está, ¿no? ¿Quieres algo hecho, ¿verdad? Hazlo tú mismo. Es hora de poner mis manos malas. Bueno, si luego tenemos por aquí esto... O sea... Porraos estamos hasta los gentes, o sea... De hecho... Pues para eso, mira... ¿Dónde está el...? Creo que debería haber otro de... Eh... Joder... El de Putty... El de Putty... No era esto, en todo caso. El de Putty... No era esto, en todo caso. ¿Qué arma tenía esto? Un bate de vivo, ¿no? Pues nada. ¡Pues nada! Como si no sabía nada de trabajo para hacer. Oh, querida. He tenido un buen tiempo. Gracias. ¿Qué vas a comprarme con el dinero? Sí. ¿Eh? ¡Ah! Es que no se enfade. Ok, sí, tenemos dinero. Vale. Ya sabes lo que hemos hecho, ¿verdad? Hazlo de ti mismo. Hablamos de loopers ahí, hermano. Nos rompieron. Luego fuimos bebiendo y no me recuerdo nada más. ¿Dónde lo tienen? Ah, pues nada. Vamos a llosear. Mis señores. Pues espera, tuve el support. 80% de hacerlos borrachos. Eso es bueno. Aquí está nuestro colega. Así que voy a girar esto. Para hacerlo mejor. ¿Con quién empiece y dónde? Ah, vale. 8. ¡Vaya, hombre! Siempre es uno menos de los que tengo. Pues nada. Tendré que conformarme con que sea aquí. 47, eh. Tengo 14. O sea, que puedo hacer 12. Ah, bueno. Dos de estos. Antes de eso me diría que puedo hacerlos. Puede hacerlos. Vaya, hombre. Nada, no me puedo. Se ha llevado dos, hostias. Uy, ah, que cabrón. Es que es, a metal que me parece que no, pero hostia, bien. Ah, el Wolf. El Wolf que se venga... ...hasta aquí en medio, aunque sea. Si total. En la siguiente se moverá. Ah, 12 y una, no. O sea, puedo tirarle dos veces. Can si. Ah, ah. Ah. Hija de puta, creía que lo veías. Tres. Ah, Dios. Y ve la de mi hija de más. Pues este se va a enterar también. Trece. O sea, puedo disparar dos veces. Una por esta, inclusive. Bueno, se ha llevado un 5 de mierda, pero se ha llevado algo en la última. Ah. No puedo verlo, ¿verdad? Qué capullo de mierda, no puedo verlo. De verdad. Esos son 10... Y estos son... aquí son... 7. Por lo menos puedo ver al otro. Capullo de mierda. Venga, pues a este. Joder. Ya no puedo ver. Si, por lo menos. Casi que hay un movimiento. Hora de moverme. Hombre. Si ahora no tienes cobertura chato. Ya recuerda que estos dos se pueden hacer con estos. Vaya chustas de disparos. Bueno, Wolf. Es tu momento. Que no que te coloques. Co-ño. No. Incluso puedes hacer Tengo trece Trece me sirve para dos veces Así que no ¿Kan? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Cómo es que no puedo verlo? Esto es tomar por culo Mira, pues me tendré que colocar así Solo para poder verlo, ¿sabes? ¡Pero tía! Estoy en... ¿Te dice que sí que yo lo puedo ver? Si estoy hondido, ¿cómo? ¡Manda huevos, macho! ¡Eh, pa! ¡Y los otopos! ¡Eh, más pa! ¡Y los otopos! Me encanta, Wolf ¡Uy, qué paliza, Wolf! ¡No, tú no necesitas nada! Tú necesitas Más que la escoda Y además es el único que lo ve ¡Me cago en la mierda! ¡Tú! ¡Joder! ¡Has fallado todo! ¡Vaya mierda! De tiros ¡Hijo mío! ¡Qué mierda! ¡Hala, por fin te mueve! ¡Ah! ¡Applesauce! ¡Joder! ¡Tócate los huevos, macho! Además a este tío capullo de mierda ¡Lo matas! ¡Cuántas por hoy es! ¡13, eh! ¡Uf! Pues nada ¡Araigarme, aunque sea! ¡Vaya! ¡13, Mist, y de todo! ¡Vamos, Wolf! ¡Pah! ¡Lesson number one! Eh... ¡I need a drink! ¿Llegas a Adán a Lali? Sí Que tú te movías bastante ¡Hala! Pues si no hubiese pasado nada Bueno, sí, pero... Pero bueno ¡Joder! ¡Ya estamos con Boletín otra vez! ¡Sí! ¡Mira lo que vas a editar! De hecho, vamos a usar esto Mejor ¡Joder! ¡Qué escopeta de feria, coño! Me da igual Tengo que matarte O sea... Ah, vale Si te vas a morir Eh, nada, ¿verdad? Nada extra, imagino Nada más no me puedo mover Ni pollas Ya saldrá otro Con la jugueta que la saldrá a esta ¡Qué cabrón! Estos justos ocho No podrá verlo, ¿verdad? No Me voy a quedar ahí Con él Con él Necesito un drink Y tú, sin embargo, como puedes verlo, pues mira No, la verdad es que para eso te vas a desaparecer de aquí Sinceramente Para darle con tan paga folla Mejor que te vayas Hmm Esto es que entre pa' acá, o sea, ya Pero van a entrar ahora mismo ¡Ready, boss! Ya saldrá, ¿eh? Voy a intentar sorprendernos ¿Qué os hacéis por debajo del todo? ¡Hijo de la gana puta! ¡Hombre, si te veo! ¡Vete pa' acá! Bueno Le hemos soltado, ¿no? Perfecto Ya tengo otro tiro bueno Venga Toma, le hemos soltado otra vez Esta, Wolf ha hecho bien su turno, desde luego Ya puedo verlo, ¿no? ¡Perdón! ¡Mañas! Bueno ¡Ya hay! Tu, doctor, no te mueves ¡Ready, boss! Tú se imagina porque esta es una parada así ¡Vaya, por Dios! Perdón Ya que está, este está en una posición Buena, así que ¡Ah, no, mi Wolf! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¿Tú ya llegas? ¡No! ¡Joder! Pero entonces tú te vas a venir y llama acá ¡Para no te parada! ¡Ahí, pues está! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Jip! ¡Y tú, doctor! ¡Casi que te vas a venir, inclusive! ¡Ahí! ¡No te vas a tener más pocas Llega número uno ¡Estoy listo, boss! Te juro mi vida. Pensaba que era un gana esta vez. ¡Hala, ya hemos ganado! Bueno, pues creo que ya nos veremos en el próximo gameplay. ¡Hasta la próxima!